Muy bien, es un texto sobre René Descartes, creo yo, vamos a darle lectura. René Descartes, 1596, nació a finales del siglo XVI, 1650, murió a mediados del siglo XVII. No sólo no cree que la escuela de su época enseñara un conocimiento cierto y evidente como al que aspiraba, sino también parece no creer que pudiera fomentar el cultivo del intelecto en general y de la intuición en particular. René Descartes señalaba que no había manera de poder crear nada con ese conocimiento de la época, que todo era pura reiteración, fórmulas ya sabidas, servían básicamente para poder aprender el arte de la retórica, hablar bien, pero en lo sustancial no se podía aprender absolutamente nada. Entonces en ese sentido el conocimiento de la época él lo consideraba no menos que limitado, limitado para poder conocer y se supone que él estaba emprendiendo una empresa, la empresa de saber, así de concreto. Entonces, queridos cachimbos, continuamos con la lectura del texto, dice lo siguiente aquí, sabemos que la formación escolástica de la época daba la impresión, daba especial importancia al ejercicio del intelecto y que proporcionaba dos vías para ello, el estudio de la lógica y la práctica de las disputaciones. Pero para Descartes ambas presentaban serias limitaciones. La lógica escolástica estaba basada en el organón de Aristóteles, aunque esencialmente se reducía a la enseñanza de un conjunto de reglas orientadas a la memorización, de manera que el alumno pudiera reconocer si un silogismo era válido o no. En opinión de Descartes, esta lógica de escuela no solo tenía una utilidad extremadamente limitada, sino que además sus reglas contribuían más a fomentar la confusión que la claridad. De ahí que afirme que sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Lo cual quiere decir que, básicamente aprendías tú a ser un charlatán consistente, ¿no? Una persona que probablemente podía enredar al contrincante, armar artilugios verbales para poder vencer en una discusión o para poder vencer una discusión, pero más allá de ellas no permitía descubrir, o sea, obtener conocimiento nuevo. Y si bien contienen, en verdad, muchos buenos y verdaderos preceptos, hay, sin embargo, mezclados con ellos tantos otros nocivos o superfluos que separarlos es casi tan difícil como sacar una diana o una minerva de un bloque de mármol sin devastar. Esa es una cita textual de Descartes, ¿no? Por otro lado, el ejercicio de las disputaciones consistía en la argumentación, a favor o en contra, de tesis sostenidas contra un contrincante. Según Descartes, el problema que presentaban este tipo de ejercicios retóricos residía en que se daba mayor prioridad a la plausibilidad que a la certeza de las tesis sostenidas, además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, la búsqueda de la verdad y de la claridad en el ejercicio de la argumentación. De ahí que afirme no haber notado nunca que las disputas que suelen practicarse en las escuelas sirvan para descubrir una verdad antes ignorada, pues esforzándose cada cual por vencer a su otra parte, a vencer a su adversario, más ejercita en abonar la verosimilitud que en pensar las razones de una y otra parte. Así pues, dadas la necesidad de encontrar un conocimiento seguro y útil basado en la intuición y la incapacidad de la escuela para proporcionar los medios intelectuales para conseguirlo resultaba necesaria la búsqueda de un camino alternativo. Bueno, en rigor aquí lo que se está discutiendo es que para Descartes, mis estimados cachimbos, el conocimiento de la época en realidad no era muy útil que digamos, ¿no? Era un conocimiento completamente inútil y en sentido estricto lo que se requería era una nueva disciplina, un camino diferente para poder descubrir, para poder saber. Si yo no puedo, a partir del conocimiento existente, encontrar un camino razonable para poder discutir y para poder descubrir, entonces Descartes pensaba, bueno, lo que quiero yo es buscar una manera alternativa de poder obtener conocimiento. Y para ello lo primero que hizo él fue cuestionar. Es un camino, en el camino del discurso del método, porque esto tiene que ver con ello, con el discurso del método. Lo primero era dudar, ¿no? Dudar del conocimiento existente. Pero no era dudar por dudar, ¿no? No era pues, digamos, un camino escéptico, un dúo de todo, sino que es una duda metódica. A partir de la duda, Descartes se permite limpiar el camino para poder conseguir un instrumento en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Finalmente el conocimiento, era la lógica de la época, iba de la mano con la consideración de la existencia de Dios, ¿no? En realidad era bastante optimista al respecto y pensaba que había encontrado el camino adecuado para demostrar la existencia de Dios. Y lo resume en este famoso, en esta famosa reflexión del pienso, en consecuencia, entonces existo, ¿sí? Entonces, rápidamente, el conocimiento de la época no sirve para conocerlo. ¿Qué es lo que Descartes cuestiona? Cuestiona eso. En realidad el conocimiento de la época sirve para repetir lo que otros ya han dicho, o hablar sin juicio sobre cuestiones de las cuales no se tiene ningún sustento, en consecuencia no permite conocer, no permite saber. Ante esto, Descartes dice, bueno, dudemos del conocimiento existente, pero planteemos un camino para poder saber, para poder conocer. Pregunta número uno. La palabra degenerar, dice acá. Además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, la búsqueda de la verdad y de la claridad. ¿Qué cosa implica degenerar? A. Renunciar a certezas. B. Abandonar objetivos. C. Rechazar la aceptabilidad. C. Rechazar la aceptabilidad de la plausibilidad, que es la aceptabilidad, ¿no? A. Ahondar en la motivación. Entonces, podríamos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, esto de aquí, ¿no? Miren lo que dice acá. Los juegos retóricos, los juegos retóricos, el arte de hablar bien, residía en que se daba mayor prioridad a la aceptabilidad que a la certeza de las tesis sostenidas. A. Además de degenerar en una competición que perdía de vista su motivación original, ¿no? La búsqueda de la verdad. Entonces, era la búsqueda de la verdad en primer lugar y ese objetivo se desvirtuaba. Entonces, degenerar directamente implica el abandono de objetivos. Pero también, mi querido Cachimbitos, podría implicar renunciar a certezas. Básicamente podría ser eso también, porque renuncias al objetivo que es justamente la búsqueda de la verdad, pues. Y si abandonas ese objetivo, también podría implicar. No me está diciendo aquí, significa, sino más bien que implica. Implica la renuncia a las certezas también. Entonces, vamos a colocar lo siguiente aquí, ¿no? En lugar de certezas, vamos a colocar la renuncia a las dudas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí, no sería posible que implique, ¿no? Mucho cuidado con eso. Vamos ahora con la pregunta número dos. Dice acá, del texto se colige que la intención principal de René Descartes es, ¿cuál sería, mis queridos Cachimbitos, la oración medular, ¿no? ¿Cuál sería la oración medular? Examinar las disputas y la lógica como ejercicios para el desarrollo del intelecto en la escuela escolástica. Criticar la lógica escolástica por haber limitado los alcances del organón de Aristóteles a un conjunto de reglas. Argumentar contra la enseñanza memorística e infértil de la lógica promovida por las escuelas escolásticas. Entonces, vamos con la A primero, ¿ah? La intención principal de Descartes, y ya se las había dicho a ustedes, es, ya que no tengo ningún camino actual para poder descubrir, para poder conocer, para poder obtener conocimiento, el objetivo de Descartes es puntual. Debo entonces yo crear mi propia vía, ¿no? Mi propia vía para conocer. Entonces, ¿la intención principal a examinar las disputas y la lógica? No, esa no es la intención principal. Por supuesto que él cuestiona el conocimiento de la época, pero eso no es el objetivo medular. El objetivo medular es definir un camino para poder saber. ¿Criticar la lógica escolástica por haber limitado los alcances? No, tampoco. No tiene en rigor, como objetivo medular, criticar a la escolástica. Lo que él quiere es conocer o saber. Argumentar contra la enseñanza memorística e infértil de la lógica promovida por las escuelas escolásticas. Esa realidad no es la intención medular. Para poder obtener el objetivo medular, sí se tiene que cuestionar. Explicar por qué éste decidió buscar un camino alternativo. ¿A qué está la clave, pues? A la escolástica para hallar un conocimiento cierto y evidente. El objetivo fundamental es ese, ¿no? La búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber. Se deduce que las disputaciones, las peleas, al amparo de la formación escolástica referidas en el texto, tenían como objetivo principal la creibilidad, la dilucidación, la predicción, la explicación. Él, por ejemplo, consideraba que este arte del buen hablar, la retórica, servía para poder ganar una contienda, pero eran disputas que no tenían como objetivo fundamental la búsqueda de la certeza, ¿no? En tanto que tal, lo que ellos promovían era básicamente aparentar ser veraces, no ser consistentes. Lo que se buscaba es eso, ¿no? Ser digno de fe o de crédito, ¿no? Que te den crédito justamente por lo que estás hablando. Y en ese sentido, las disputaciones al amparo de la formación escolástica tienen como objetivo principal la creibilidad. No me importa en realidad si lo que estoy diciendo es cierto o falso. Lo que me importa a mí es que me crean. Así de concreto. Vamos ahora con la pregunta número cuatro. Para el pensamiento cartesiano, sería incompatible considerar que una eximia, eximio es el excelso, ilustre, amado, una eximia de disputa filosófica prescinda de la arrogancia intelectual, la vanerudición, las incoherencias, la verdad objetiva. Entonces, dentro de la lógica de descartes, una disputa eximia debería prescindir de, debe prescindir de, o sea, debe dejar de lado qué. Empecemos con A. Debe dejar de lado la arrogancia intelectual. ¿Eso es compatible o incompatible? Eso es compatible. B. La vanerudición. Sí, la vanerudición se tiene que dejar de lado, así que eso es compatible. Debe dejar de lado las incoherencias. Eso también es perfectamente compatible para descartes. Hay que dejar de lado eso. Hay que dejar de lado la verdad objetiva. Eso no, pues. Eso no está, no se puede negociar. Él lo que quiere es conocimiento certero, conocimiento válido. Entonces, la verdad objetiva no puede ser negociable. Cinco. Si descartes hubiese aspirado principalmente a un conocimiento verosímil, ¿no es cierto? Un conocimiento veraz, convincente, ¿sí? Entonces habría, no importa la verdad, sino un conocimiento que sea creíble, nada más que eso. Habría participado en las disputas con mucha demencia, considerado a la escolástica como el mejor camino, pugnado por conocer con minucios y el organón, cultivado sostenidamente el intelecto y la intuición. Entonces, si el objetivo es este, el conocimiento que suene fidedigno, que suene creíble, aún a costa de querer conocer, la clave correcta es la B, considerado a la escolástica como el mejor camino. Texto número 2, mis decimos cachimbitos. Texto número 2. Es un texto dialéctico, ya más o menos lo vamos intuyendo. Texto con preguntas puntuales. Son cinco aquí, así que vamos a intentar develarlo. Dice lo siguiente. Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversión extranjera, entre otros destacados factores macroeconómicos. La minería tiene una presencia importante en el país, genera un gran impacto en el resto de la economía, comenta Carlos Casas, ex viceministro de Economía. Bueno, aquí por si acaso, señores, tiene que estar esto junto, ¿no? Ex viceministro todo junto. Y actual director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Para Casas, la disminución de la inversión minera quizá pueda tratar de compensarse en el corto plazo. Con el desarrollo de infraestructura, el gasoducto al sur, el metro de Lima, la refinería de Talara demandará más de 15.000 millones de inversión, por ejemplo. Pero, sería difícil suplir ese y otros impactos positivos que se generan a mediano y largo plazo. Pretender que haya un Perú sin minería no es un escenario factible. Se habla de diversificar, de diversificar, pero eso no debe significar reemplazar la minería por otra actividad, sino construir con la minería, sostiene Casas. Bueno, entonces, el texto 2A, asociado con, digamos, una posición expositivamente a favor, expositivamente, no argumentativamente, ¿no? A favor de la minería, ¿no? Bien, señores, ahora el texto 2B, dice acá, un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, la disminución o la gradación significativa de uno o más de los componentes o compartimientos ambientales. Estos daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos o mostrar sus efectos de manera lenta a lo largo del tiempo. Entre ellos, tenemos la alteración de los ríos, lagos y zonas marino-costeras y del aire, suelo, flora, fauna y paisajes por el vertimiento o emisiones de residuos minerales y gases con alto contenido de metales tóxicos. La deforestación de la cobertura vegetal, que pone en peligro la estabilidad de taludes y los procesos de almacenamiento e infiltración del agua en el suelo. Y la eliminación o disposición inadecuada de residuos minerales y escombreras que ocupan áreas mayormente expuestas al intemperie y que los ponen en contacto con el entorno y las personas. Si bien el daño ambiental puede ser puntual, dice acá, puntual, esa es la palabra de sentido contextual, en términos de áreas geográficas, es también colectivo, pues las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna afectadas son bienes que pertenecen a todo un grupo social o colectividad, que en afectada su capacidad para usar, subimos un poquito, su capacidad para usar y aprovechar de manera racional los servicios que les brinda. Entonces, aquí en rigor, el autor del texto 2B, más bien tiene algunos reparos, o bastantes reparos, asociados con el daño medioambiental que genera la actividad minera en rigor. Se contaminan los suelos, se contamina la flora, la fauna, se contaminan los mares, los ríos, lagos. Entonces tenemos en realidad un impacto medioambiental completamente pernicioso de poner sobre el tapete, ¿no? La práctica minera supone un daño ambiental sin precedentes. En el texto, la palabra puntual, ¿ok? Vamos entonces con la cita de la palabra puntual, dice acá, si bien el daño ambiental puede ser puntual en términos de áreas geográficas, ¿a qué se refiere con puntual? ¿A lo que implica? Exactitud, cantidad, continuidad o delimitación. La clave correcta es delimitación, ¿no? Porque imaginemos que tenemos aquí el mapa del Perú, ¿no es cierto? Ahí tenemos el mapa del Perú. Y por puntual se refiere, por ejemplo, a esta zona, ¿no? Esta zona de manera específica. Entonces hay delimitación. No es exactitud, ¿no? Porque aquí la zona es bastante amplia, pero es el espectro en el que ocurre el daño es lo que nosotros esperamos. No necesariamente va a ser toda esta zona, puede ser gran parte de la zona, no en su totalidad. Dos, respecto de la explotación minera, los autores de los textos A y B discrepan principalmente en torno a su importancia para el crecimiento económico del país, las consecuencias para su entorno regional y el país, la destrucción ecológica que provoque en su entorno, la necesidad de neutralizar sus efectos perjudiciales. Básicamente lo que los dos están planteando es cuáles son los efectos que tiene la minería en el país. Entonces, en ese sentido, la explotación minera para el autor del texto 2A tiene, digamos, consecuencias positivas porque hay una mayor dinamicidad económica. El autor del texto 2B no piensa eso, por supuesto. Cree que más bien es perjudicial por el impacto medioambiental que genera. Entonces, lo correcto sería malcar la alternativa B, ¿no? Las consecuencias, vean ustedes que aquí en la clave no se está planteando ni positivas ni negativas. Entonces, lo que se discute es eso, ¿no? Yo tengo en realidad consecuencias positivas, todo se reduce a lo macroeconómico. En el caso del texto B, las consecuencias en términos del impacto medioambiental son completamente perniciosas, ¿no? Tres, vamos con la pregunta número tres, mis estimados cachimbos. Es incongruente con las ideas del texto A afirmar que la diversificación productiva, ¿no? Digamos que la diversificación de actividades de producción, ¿en qué podría derivar, no? Nos estamos acá planteando lo que es incompatible, porque nos piden lo que es incongruente, con las ideas de A, que está a favor de la minería. Entonces, debería contar con el apoyo sistemático del Estado, la diversificación productiva. Ampliaría las posibilidades de crecimiento económico, la diversificación productiva. Sería un buen complemento de la explotación minera. Y, finalmente, neutralizaría los efectos nocivos de la explotación minera. ¿Cuál de estas sería la clave correcta? Vamos a discutirla en este preciso momento. Arranquemos con la alternativa A. Debería contar con el apoyo sistemático del Estado. Carlos Casas, que es el autor del texto A, reconoce que es importante la diversificación productiva. ¿No es cierto? Acá debemos buscar lo que es incompatible. Entonces, ¿debería contar con el apoyo sistemático del Estado? Sí, considera que eso es válido. Debe haber una mayor diversificación. Cuanto a la producción. ¿Ampliaría las posibilidades de crecimiento económico? También, porque tienes más posibilidades de crecer, ¿no? Tienes muchas más posibilidades, dado que las actividades son heterogéneas y son mayores. Son varias. ¿Sería un buen complemento de la explotación minera? Por supuesto que sí. Y, finalmente, neutralizaría los efectos nocivos de la explotación minera. No neutralizaría los efectos nocivos, en realidad. Él lo está viendo como una cuestión complementaria. ¿Sí? Como una cuestión complementaria. Entonces, por esa razón, la clave correcta es la alternativa D. Eso sería incompatible con las ideas del autor del texto A, ¿no? La diversificación productiva es necesaria, pero no para neutralizar a la explotación minera. La explotación minera tiene que ser siempre una actividad, no es cierto, para el autor del texto A, conducente con el crecimiento económico. Así que, no implica la diversificación productiva dejar de lado la minería para neutralizar sus efectos nocivos. Eso no puede ser consistente con esa posición. Una conclusión que se puede establecer a partir de la información que vierte el texto B es que la explotación minera, a la larga, también es económicamente negativa. Sí, digamos, por el desastre que genera, el autor del texto B estaría a favor, digamos, de ello, pero esa no es una conclusión, ¿no? Para el autor del texto B, por lo menos. ¿Por qué en realidad más está enfocado en el daño ecológico, no en el daño económico que podría generar? Podríamos establecer esa cadena inferencial, pero el autor del texto B no plantea eso como consecuencia, ¿no? Los relaves mineros se acumulan en depósitos expuestos al intemperie, tampoco, ¿no? Eso no puede ser una conclusión, es una cuestión muy específica. Cada vez es más evidente la creciente destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, él sí, justamente ese es el macrotema, ¿no? La destrucción medioambiental. Entonces, la clave correcta sería C. Es urgente limitar la inversión extranjera, no es limitar la inversión extranjera en favor del medio ambiente, ¿no? Más bien, sería promover la inversión extranjera, pero para conservar el medio ambiente. Cinco. Si el Estado aprobara una legislación para controlar estrictamente la explotación minera, bueno, acá ya se han rayado, están pensando en el formato anterior del examen, esto lo vamos a eliminar, son cuatro claves nada más. Los defensores del medio ambiente estarían satisfechos si el Estado aprobara una legislación para controlar estrictamente la explotación minera. Los defensores del medio ambiente estarían satisfechos. No, en realidad los defensores del medio ambiente dirían no a la explotación minera. Los inversionistas abandonarían la explotación minera. No, pero tendrían que ceñirse a esas restricciones. Sería inevitable la bancarrota de la economía peruana. Tampoco porque la explotación minera va a continuar, pero digamos, con controles más estrictos. Aún así sería ineficaz para preservar el medio ambiente. Esa es la clave correcta, ¿no? Esa es la clave correcta. Porque en rigor, hay explotación minera, va a haber en realidad un deterioro medioambiental por más control estricto que haya, ¿no? Eso es lo que el autor del texto B señala. El deterioro va a ser inevitable. Bien, señores, vamos ahora con el texto 3, último texto de la sección B. Lo abordamos de inmediato. Adam Smith comprende muy bien que las ventajas productivas de la división del trabajo representan sólo un lado de la historia. El otro, su aspecto más negativo, también debe ser considerado. Pues en la medida en que la división del trabajo avanza, aparece más clara entre cada persona la necesidad de concentrar sus intereses y cultivar sus talentos en dominios cada vez más restringidos. A mayor división del trabajo, aumentan nuestras capacidades productivas colectivas y a ello corresponde una actividad productiva individual cada vez más restringida. Es claro que las habilidades y actitudes desarrolladas en cada persona son primordialmente una función específica del trabajo que ella realiza. Y es también claro que la capacidad de una persona para asimilar inteligentemente las contribuciones de los demás, a su vez, es una función de la destreza que ha desarrollado. Si por lo tanto mi principal actividad en la vida limita el desarrollo de mi sensibilidad hacia una función particular, en esta misma medida estoy culturalmente mutilado. Y de este modo nos enfrentamos a un agudo dilema. El permanente incremento de la especialización que aumenta la riqueza de las naciones tiende también a ser a cada especialista cada vez menos apto para apropiarse de esa riqueza más allá de las fronteras de sus dominios. Smith propone una salida no dramática a este conflicto. Por un lado para él no existe la posibilidad de un retraimiento histórico, un retorno a los tiempos en que la división del trabajo era menos definida. Pues a pesar del hecho de que la división del trabajo hace a cada persona más y más limitada con relación a la totalidad de la cultura material que la rodea, esto sin embargo incrementa la riqueza colectiva y el producto nacional inmensamente. Como resultado, la gente es en sentido absoluto más rica de lo que sería si la división del trabajo tuviera un desarrollo menos pleno. Es decir, a pesar de la circunstancia de que cada persona, en relación a la totalidad de la cultura que la rodea, es más pobre de lo que fueron sus más primitivos predecesores, en relación a la totalidad de la cultura material en la cual ellos estuvieron inmersos, a pesar de ello cada persona es, sin embargo, más rica en términos absolutos, o sea, tiene una vida más cómoda que la de sus mismos predecesores. El incremento absoluto de la riqueza se obtiene a un alto costo, el de un decrecimiento de la riqueza de las facultades individuales, en relación al nivel cultural disponible. Sin embargo, este es un incremento de la riqueza absoluta. Un retraimiento histórico está, por lo tanto, fuera de discusión. El efecto mutilante de la división del trabajo debe, por consiguiente, ser tratado como un mal necesario. Y por esto, en el mejor de los casos, éste debe compensarse y tomarse como una condición que debe ser mejorada, pero no eliminada. Smith sugiere una estrategia para morigerar, es decir, para moderar, las implicaciones negativas de la división del trabajo. Deberíamos proveer, por lo menos, de un nivel educativo mínimamente decente para todos. Esto es cierto. Las vidas de las personas están siendo circunscritas más y más por el proceso de trabajo per se, pero sus horizontes pueden ser ensanchados en el salón de clases. Allí cada persona tendrá garantizado algún entretenimiento y conocimientos en áreas que van más allá de sus pensamientos y sus intereses ocupacionales. En esa medida será más humanizado. Hay que admitir que esto solo es una compensación, pero no una derrota de los efectos mutilantes de la división del trabajo. Pero esto seguramente es mejor que nada. Entonces, mis estimados cachimbos, acá el texto trata acerca de la lógica de Smith, acerca de cómo el trabajo deshumaniza, en cómo el trabajo muy especializado contribuye con la riqueza, pero va en desmedro de la formación humanista que debe tener una persona, y que amplía sus horizontes cognitivos, sus horizontes de pensamiento. Entonces, Adam Smith propone una posibilidad, que es la posibilidad de una mayor cultivación, es decir, una formación paralela al trabajo, que es una fuente de riqueza, pero sin soslayar, sin obviar, esta formación humanística que es para él muy importante. Vamos entonces con la resolución rápidamente. Las preguntas son múltiples, mis queridos cachimbos. Si ustedes tienen alguna objeción acerca de alguna de las claves, por favor, extiéndanlas para poderlas discutir a través del Facebook. No es un buen canal, en realidad, para poder extender lo que ya se vio aquí. Morigerar es moderar, ¿no? Eso es morigerar. Pero aquí dice lo siguiente, ¿no? Smith sugiere una estrategia para morigerar las implicaciones negativas de la división del trabajo. No es moderar, ¿no? Sino más bien reducir, reducir el impacto. Y en ese sentido, la clave correcta es mitigar, pues, que es disminuir, ¿no? Aminorar. Bien, jóvenes, a continuación el punto 2. Ya sabemos que el tema central es este. Adam Smith propone, en rigor, que existe, pues, una vertiente de división del trabajo que es obvia y que va a tener una consecuencia puntual, que es la riqueza del colectivo, ¿no? Sin embargo, hay un lado adverso, ¿no? Un lado negativo. Y el lado negativo, en realidad, se decanta por el hecho de que esta división del trabajo trae de la mano una mayor deshumanización. Te concentras en trabajar, 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 la cultivación individual se deja de lado y esto es, por supuesto, profundamente negativo, ¿no? Hay una amplia especialización, lo cual es cierto. Sin embargo, esta especialización va en desmedro de la formación personal. Entonces, la propuesta de humanización de la división del trabajo mediante una educación básica integral. Eso parece que es la clave correcta, ¿no? Parece que fuera, ¿no? Por eso, porque acá nos están proponiendo una manera de humanizarnos en el marco de la división del trabajo. No. Lo correcto es que se plantea lo negativo de la división del trabajo. Porque creces en riqueza económica pero retrocedes en riqueza espiritual o cultural. Entonces, el texto, centralmente, no es que aborde la propuesta de humanización. Son estos dos componentes los que actúan en paralelo. La división del trabajo como algo contradictorio porque trae efectos negativos y una propuesta que va justamente a tratar de servir de contrapeso a esa consecuencia negativa. Y por esa razón, tampoco puede ser la B, ¿no? La división del trabajo, un mal necesario para el incremento de la riqueza absoluta. No. El desarrollo directamente proporcional a la división del trabajo y las facultades individuales. La clave correcta es esta. El efecto contradictorio a la división del trabajo y una propuesta para paliar su lado negativo. Si una nación eliminara la división del trabajo ¿qué pasaría si una nación decidiera bueno, ya, olvídense de la división del trabajo? No hay trabajo, ya. Bueno, para Adam Smith eso va a tener una consecuencia directa en la cuestión económica, pues. y en consecuencia va a haber, pues un quiebre económico la nación se va a volver pobre económicamente y eso no es para nada alentador, ¿no? Si una nación eliminara la división del trabajo entonces la consecuencia obvia es dejaría de tener recursos económicos en consecuencia la riqueza de la nación decrecería significativamente. Esa es la consecuencia puntual, directa y no amerita mayor discusión. Vamos ahora con la pregunta número 4 Pregunta número 4 Se deduce que en un contexto histórico de creciente división del trabajo o sea, hay una creciente división del trabajo va a haber mayor riqueza para el colectivo en consecuencia va a haber un mayor acceso, digamos a la capacidad para poder solventar los gastos, ¿no? Porque se supone que en rigor o en términos teóricos esa riqueza se redistribuye entre todos pues los miembros del colectivo entonces es muy probable que los pobres accedan a mayores comodidades eso es posible pero eso va a implicar que estos pobres tengan mayor acceso a las comodidades materiales pero no a las inmateriales me refiero a la cultura en rigor por esa razón el autor del texto se propone plantear por ahí una manera de poder enfrentar eso finalmente se infiere que ser una persona rica en términos absolutos implica además de lo material lo espiritual ¿no? entonces preparación para la resolución de una diversidad de problemas no amplitud de saberes y habilidades aprendidas en la vida cotidiana tampoco destreza fina y conocimiento profundo de la actividad ocupacional es decir una persona competente tanto en lo que concierne a sus labores como en la cuestión cultural la formación humanística etcétera, etcétera ¿no? la clave correcta es casa bien señores ahora sí abordemos el texto en inglés 6 6 7 8